Y nos vamos frente a la policía, por el término que nos vigilan, dice Vamos a bailar A ver las mujeres, ¿dónde están? Algo que está Pedro, que toda la gente en lista de noción Se va un muchachito con el término, pasamos el ritmo desde el corazón Desde el centro del norte y de la corona También en su mente hay gente vital, vacíos que pasan como un sermoción Bailando de patos, pasitos perros Ya que todos estamos dejando desmadres, pónganse las uñas, te arropan Todas las chicas guapas enamoradas, pónganse perros y esto se llama Vamos a bailar Algo que está Pedro, que toda la gente tenga la emoción Se va un muchachito con el término, pasamos el ritmo desde el corazón Desde el centro del norte y de la corona La gente la va un poco de la gente, que te pinta Y yo te muevo mucha más yo Bailando de patito con el centro del corazón Chicas vírgenes Dice Pasito perron, ron, ron Pasito misión son son 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 Y a ver si te tiene la casa, ¿dónde está? Y no me digan que ya se cansaron, eh Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente pica de emoción Se mueve un pedico donde se canten Tocamos el ritmo desde el corazón Desde el norte y de la boca También el dulce de gente vital Y yo se me llamo mucho más yo Bailando que paso, pasito como perrón Pasito, perrón, ron, ron Pasito, enligación, son, son 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 Y primero Con pasajeros Lo original Y los monjes de la Policía Saludos ¡Y por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!